Una vez les voy a mostrar una aplicación que me encontré que es de una página rusa Pero lo pueden encontrar en Aptoide Porque los links no los puede conseguir, les voy a dar el link para descargar Aptoide Y descargar la aplicación que es, se llama Megacraft, es este icono que ven aquí Y bueno, esta aplicación es, es lo que es, bueno de hecho es el juego de Survival Craft No se si lo conozcan, es otra alternativa a Minecraft Y bueno, la diferencia de este juego es que tomaron todo el juego de Survival Craft Y agregaron lo que es, todas las texturas y menús similares de Minecraft Y algunos enemigos y villanos los metieron de Minecraft Por ejemplo en este juego, hay, por ejemplo, les voy a mostrar lo que es el modo creativo En este juego hay, hombres lobo, bueno los hombres lobo los convirtieron en zombies Los lobos eran grises, los hicieron blancos Y bueno me gustó mucho porque, en este si puedo grabar En este puedo ver los caballos, como se ven Los lobos, hay camellos, toros Y bueno, este juego me gustó porque, yo tengo Survival Craft Tengo Survival Craft pero, no pude, no pude grabar Este, osea en Survival Craft Cuando grabo se ve la pantalla negra Entonces nada mas escucha el sonido, por eso no he podido subir videos de Survival Craft Pero bueno, en esta, en esta versión de este juego si se puede grabar Igual te les voy a mostrar lo que tiene Tiene todas las texturas de Minecraft Como pueden ver aquí los menús y todo Nada mas que si tiene el pequeño detalle de que Tiene estos como menús y cosas en Creo que es ruso, si es ruso Y bueno aquí les voy a mostrar lo que es también la Tiene todos los bloques de Minecraft Más los de este juego Y bueno aquí vemos que se ven un poco grandes Pero por ejemplo les voy a mostrar lo que es El, el, a ver donde esta Es, este es un oso Necesito el huevo de Ah, toro negro Es, es, el hombre lobo Aquí dice hombre lobo pero Pero cuando lo usas Eh, sale un zombie Y bueno como es de día Pasa a Osea cuando es de día los hombres lobo aquí se convierten en En lobos normales Y se convierten en hombres lobos de noche No encuentro el huevo Chesnut Ah, no, 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 no Es Oso café Este es este negro No, este es el de oso negro Eh Lobo gris Estoy cerca, estoy cerca Cabra café Digo vaca café Eh, cabra, digo vaca negra Cabra Todo negro Oso salvaje Este rojo a lo mejor es Aquí está Este que dice hombre lobo Bueno se los voy a mostrar ahorita para que vean Yo lo uso Y lo que va a aparecer aquí es Eh, un zombie hasta de noche De hecho ya me va Miren aquí está Este se supone que sería el hombre lobo En su survival craft Y bueno noté que tiene una especie de falla Se les Se les Se les gira la cabeza No sé por qué Miren Va a aparecer otro Tiene la cabeza como girada Y bueno Como pueden ver aquí están Todas las criaturas que hay No sé si conozcan el juego Y bueno está muy bueno Se los recomiendo En la tienda No está En la tienda nada más está el survival craft Que es muy similar Pero este les digo Eh Se llama mega craft Tiene las texturas de minecraft Y bueno Se ve como minecraft Pero tiene todas las Cosas que tiene survival craft Que tiene bastantes cosas diferentes Bueno también les voy a mostrar Que también cambian el El skin del personaje Aquí pueden ver que es el de minecraft Y bueno aquí vamos a volar tantito Para que vean Está muy completo el juego Hay pájaros Y Puedes crear Este Vehículos y cosas así Creo que puedes hacer barcos Y eso para Para salirte de la isla Y bueno Nada más es una pequeña reseña De este De esta aplicación Para quien no la conozca Eh Voy a poner los links Para descargar Aptoide Ya en Aptoide la buscan Se llama Eh Mega Así todo pegado Mega craft Y ahí la van a encontrar Y bueno aquí vamos a hacer Lo que vamos a hacer Aparecer Escuchan esto Son los hombres lobo Y bueno aquí vamos a aparecer También hay huevos de tiburones De pirañas Y todo eso Esto es de mantarraya amarilla Y les voy a mostrar Aquí en el piso Este es el hombre lobo Ahí está lo que es el ¿Dónde quedó? Hay tiburones Pirañas Montarrayas Bien aquí voy a echarlo Por eso Este es el tiburón Algo pequeño Y bueno Aquí está la montarraya Ahí abajo de la nieve Y bueno Ya nada más era Esta pequeña reseña Para quien les interese Bajarlo y Y hacer sus aventuras aquí Y bueno Eso sería todo por este video Y gracias Bye Bye